Enfrentó esos retos que estoy diciendo y tienen soluciones maravillosas. Vamos a ver en primera instancia a Sofía Fernández del Castillo, que le voy a pedir que se presente. Viene de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, precisamente de la coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y forma parte de la Estrategia México Conectado. Bueno, poco a poco vamos a ir con las intervenciones presentando a cada persona. Adelante Sofía, bienvenida, es un gran gusto tenerte con nosotros aquí. Pásanos tu mensaje. Muchas gracias. Si podemos empezar con el video, por favor. Me piden que me presente, además de lo que ya dijeron. Soy una convencida de la transformación de la tecnología en la vida de las personas y por ello estamos dedicados de tiempo completo a trabajar en eso, en alianza siempre con iniciativas privadas, con la academia y con las organizaciones de la sociedad civil. Presidencia de la República A mí me encanta construir y también programar. Algo que también me gusta mucho es que yo pueda inspirar a niños como yo que les interesa la tecnología, que empiecen a crear, empiecen a investigar sobre qué pueden hacer para ayudar a la comunidad por medio de la tecnología. Yo opino que la tecnología y el Internet son el futuro. Entonces, si desde pequeños estamos en contacto con eso, vamos a poder estar ya preparados y poder ayudar a las personas ya con mayor conciencia. Podemos investigar, podemos saber más, podemos tener más ideas para hacer cosas divertidas, tener más conocimiento. Cuando estoy construyendo, siento que esto va a ayudar a algo o a alguien. Por eso practico robótica. Potencial hay en México, solo hay que saber aprovecharlo y si acercamos la tecnología a estas personas que no lo tienen, podríamos ayudarlas a que mejoren la calidad de vida. Soy José Antonio Galicia Salazar. Soy Héctor. Me llamo Tomás. Me llamo Rodrigo. Soy Aranza Méndez. Estudio robótica y yo muevo a México. Muchas gracias. Pues es precisamente a partir de una ruta de aprendizaje con los diferentes servicios de los Puntos México Conectado que buscamos a lo largo de todo el proceso despertar entre los niños y los jóvenes la curiosidad, despertar la creatividad, la colaboración y la innovación. porque lo que queremos aquí es fortalecer el talento y la confianza de los niños y de los jóvenes. Lo que queremos es que los niños logren metas y logren metas con un sentido de responsabilidad social. Entonces, esa es la mística con la que trabajamos en los Puntos México Conectado, con la oferta de servicios que van desde lo más sencillo que representa el prestar tabletas y computadoras a los usuarios hasta cursos de habilidades digitales pasando por un proceso de cultura tecnológica a cursos de robótica y a proyectos de innovación que impulsen el emprendimiento. Y esto lo estamos haciendo y llevando a toda la República Mexicana a lo largo y ancho del país. Tenemos 32 Puntos México Conectado que están ubicados estratégicamente en localidades principalmente con dos características. Uno es que son localidades dentro de la Cruzada contra el Hambre, esto es, son localidades con un nivel de pobreza importante y el segundo es que están dentro de los polígonos contra la violencia y la delincuencia. Esto es, son localidades con altos índices de inseguridad. Lo que estamos haciendo es ofrecer una alternativa a los jóvenes y niños de esas localidades. ¿Cuáles son los tres objetivos principales de los Puntos México Conectado? El primero es contribuir a reducir la brecha digital a través del fomento de habilidades digitales. El segundo es generar una oferta educativa complementaria para niños basado en tecnología, principalmente en robótica y programación. Y por último, brindar herramientas de emprendimiento para que los jóvenes puedan iniciar proyectos de innovación tecnológica. ¿Cuáles son las premisas que utilizamos para diseñar estos centros? Y esto es lo que nos gustaría compartirles porque es lo que le está dando vida a los centros. La primera premisa es que el uso de las tecnologías ya no se aprende de la misma manera que se aprendía hace 15 años, ni hace 10 años, ni hace 5 años. Si nos remontamos a pocos años atrás, podemos ver, por ejemplo, que en el año 2000 se estaba empezando a utilizar la tecnología Wi-Fi, lo que empezó a dar movilidad a los dispositivos. Eso sin duda vino a romper mucho de los paradigmas que existían en este tipo de centros, en donde estaban las computadoras y la gente se sentaba a trabajar. Ahorita ya no sucede eso. Si nos vamos al año 2005, 2006, pues empiezan a salir las primeras tecnologías de Arduino, lo que conocemos como el Lego Mindstorm. En 2010 surge la tableta, en 2014 se empieza a utilizar de manera comercial lo que es la impresión 3D. Entonces, considerando eso, considerando eso, pues es muy importante pensar en espacios con movilidad, en espacios en donde los jóvenes y los niños ya no tienen que aprender computación por sí solas, sino que tienen que aprender computación en bebida para cubrir necesidades específicas. De acuerdo a un estudio de Cisco, en 2003 se estimaba que había 13 mil millones de dispositivos conectados y se espera que para el 2020 sean 50 mil millones. Eso cambia totalmente la manera de aprender del uso de la tecnología. Nuestro segundo premisa fue, es que la tecnología ya no es un fin, sino es un medio. Nosotros estamos, por ejemplo, promoviendo los cursos de robótica con el fin de que los niños aprendan de ciencias, de matemáticas, de energías renovables. O hay juegos y cursos con el fin de que los niños aprendan de ciencias naturales. Incluso la propia innovación, los jóvenes que egresan de los tecnológicos, que están tomando los cursos de innovación, lo están haciendo con el fin de atender vacíos de mercado o soluciones a problemas de la comunidad. Entonces, volvemos a la tecnología como una herramienta, un medio para lograr un fin y una solución a los problemas reales de las comunidades. Y por último, la tercera premisa es que el uso de la tecnología ya no sólo se aprende, sino que se entiende. Hoy los niños tienen que saber el lenguaje y la lógica de la programación. Hoy los niños ya no nos podemos conformar con enseñar computación de la manera en que seguramente todos los que estamos aquí la aprendimos. Aquí, cuando a un niño le enseñamos o aprende de tecnología, esta misma evolución de la que venía platicando en las láminas anteriores, pues lo alcanza. Si un niño no entiende la tecnología, a la hora de la transformación tecnológica que va a velocidades casi ya por horas, los niños no van a saber verdaderamente atraer y adoptar esta tecnología. Entonces, con estas tres premisas diseñamos los espacios, con estas tres premisas estamos impartiendo cursos en zonas vulnerables del país y nos llena de emoción ver el interés que hay de la población. La gente tiene sed de aprender. Comentaban ahora de la importancia de no dejar en la oscuridad. Y cuando hablamos de brecha digital, no solo estamos hablando de la parte tecnológica. Cuando existe brecha digital, en automático existe una brecha en educación, existe una brecha en acceso a servicios de salud, existe una brecha al acceso a la información. Entonces, en la medida en que nosotros no seamos capaces de llegar a estas comunidades, va a ser más difícil la manera en que ellos puedan acercarse al ritmo de lo que va desarrollándose la tecnología. Los invitamos a visitar los puntos México Conectado. Estamos en todos los estados y además aquí en el área de exposiciones hay una simulación de los servicios que damos. Y nada más para terminar, quiero mencionar la importancia que es para nosotros como iniciativa de gobierno el estar sumando todo el tiempo a la academia, a la industria, a las organizaciones de la sociedad civil. Porque estos proyectos no viven por sí solos. Estos proyectos viven en la medida en que les vamos dando legitimidad de las distintas fuerzas que existen alrededor de este ecosistema. Entonces, aquí pararía la presentación. Gracias. Muchas gracias a Sofía. Premio por haber venido en la sesión del foro global donde estaban los líderes de empresas, gobiernos, academia y organizaciones no gubernamentales. Hace unos momentos, desde Washington nos presentaron un informe y un dato que les traigo, ese es el premio, 77% de los empleos en el año 2020, a sólo 5 de acá, 77% de los empleos requerirán de las personas habilidades de manejo de las tecnologías digitales. O sea, el que no sepa, desempleado automático. Es lo que dice Sofía. No es una brecha digital solamente por la tecnología. Inmediatamente se convierte en una brecha de conocimiento y una brecha económica. Va directo al bolsillo. Tengo el privilegio de invitar a continuación a un querido amigo, Julio César Dosal, de aquí, de Guadalajara. Desde hace unos años está radicado en la Ciudad de México atendiendo desde la estrategia de Intelmex y de la Fundación Telmex el compromiso social con generar el acceso a proyectos supremamente importantes. Dejo a Julio César que explique por sí mismo el proyecto. Adelante. Bueno, me voy a permitir hacerlo, algo que me siento más cómodo, parado. Y, bueno, para no romper la lógica que Germán, aunque no es lo más relevante, pues simplemente tengo que decir que soy un educador, maestro de toda la vida, maestro universitario por más de 27 años y trabajo desde hace 13 años en este proyecto de educación y cultura digital de Telmex, que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Tenemos un proyecto que podría yo datar aproximadamente desde hace 15 años. Hace 15 años iniciamos una serie de trabajos desde Telmex y de Intelmex becando a personal mexicano para que residiera en el Media Lab. Durante 10 años mantuvimos ese proyecto, sigue habiendo la colaboración con el MIT y hace 13 años creamos el primer centro de cultura digital. Quizás no lo sepa mucha gente, pero nosotros inauguramos ese nombre, después luego el proyecto ha ido evolucionando y dejamos atrás eso. Traigo una presentación, quisiera que te pusieras en la lámina inicial, por favor. Me pidieron que hablara sobre esto, pero antes de hablar sobre los centros de acceso, quisiera señalar que el proyecto, vamos a la segunda lámina, por favor, Erika. El proyecto es un proyecto sumamente amplio que ha ido evolucionando y creciendo a partir de esta experiencia de más de 15 años, que en este momento está conformado por una serie de iniciativas, por favor, la otra lámina, que está conformado por una serie de iniciativas que van desde la educación inicial, se atienden a niños de 45 años de nacido hasta el posgrado. Contamos con una maestría en gestión de tecnologías de la información y todos estos proyectos que pasan por los diversos niveles educativos son absolutamente gratuitos. En este proyecto de educación y cultura digital participamos más de 400 personas exclusivamente dedicadas a este trabajo en las diferentes áreas. Ahorita me referiré a las casas Telmes que son lo más relacionado con los centros de acceso, pero desarrollamos una serie de actividades que pasan por las bibliotecas digitales que tenemos más de 3 mil instaladas en el territorio nacional, en diferentes escuelas, van a ver si es que les interesa en la próxima hora a las 5 de la tarde van a poder ver en funcionamiento algunas de nuestras monitoras con niños de una escuela que para mostrar el trabajo cotidiano que se realiza en las aulas digitales en el espacio de la prueba piloto que está aquí en el espacio de las exhibiciones. Tenemos un programa de becarios para que desarrollen programas a partir de las ideas brillantes que puedan tener, a partir del talento mexicano que es el CETIN, tenemos permanentemente 100 becarios en instalaciones con condiciones más que decorosas para que desarrollen sus proyectos con el único compromiso de que hagan un buen trabajo. El Telmes Hub que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México es un proyecto también de detección de talento de emprendedurismo que nos pueden visitar por supuesto. La plataforma Capacítate para el Empleo que es en este momento hay liberados 38 oficios que pueden aprenderse virtualmente. Se están completando en asociación con otras instancias gubernamentales de la iniciativa privada educativas proyectos que cierren el círculo para la formación en físico de sus actividades. Académica el proyecto dirigido a las instituciones de educación superior en este momento reúne a más de 480 instituciones universitarias de todo el país y de algunos países de América Latina como Perú, Nicaragua, Chile, Guatemala, Mala, en fin, tenemos 480 instituciones de educación superior que es una plataforma para compartir conocimiento y tenemos por último de lo que estoy presentando en este momento Intelmex IT que es en donde estamos ofreciendo certificaciones, diplomados y nuestra maestría en gestión de tecnologías de la información. Entonces el proyecto del que estamos hablando es un proyecto sumamente ambicioso, muy amplio, que abarca los diferentes niveles educativos y que tiene una serie de líneas de acción. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Partimos de cinco ejes que nos parecen claves. La detección de necesidades educativas, el desarrollo de contenidos y la capacitación que es uno de los elementos nodales de todos estos proyectos y el acompañamiento a las figuras educativas que consideramos que ese es el eje que más fuerza tenemos que imprimir en el futuro. Obviamente el apoyo a las tecnologías porque es un elemento central de nuestro proyecto y por último la evaluación. Una evaluación permanente que nos ha permitido que a lo largo de 15 años este tipo de proyectos vayan evolucionando como mencionaba inicialmente. Vamos a la siguiente, por favor. Un proyecto que no mencioné y que quisiera yo destacar es nuestro evento de Aldea Digital que también ha ido evolucionando. En un inicio estaba pensado este proyecto para un núcleo de especialistas en tecnologías y este proyecto ha ido cobrando características diferentes a lo que sucede y sucederá el próximo 10 de julio en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México estaremos instalados ahí del 10 de julio al 26 de julio tratando de atender a la mayor cantidad de personas que se acercan algunos de ellos por primera vez al tocar una computadora a sacar por primera vez un correo electrónico que son parece broma pero son de los talleres que vamos a ofertar 30 talleres que ofertaremos en ese periodo de 16 días seguidos de 10 a 7 de la noche sin parar sábados y domingos los talleres que más se solicitan y que son más socorridos son mi primer acercamiento a la computadora y mi primer correo electrónico aunque parezca broma y es a donde ponemos mayor atención obviamente habrá otra serie de ofertas que ustedes podrán consultar pueden consultar la página de Aldea Digital y están invitados a que nos visiten en dicho proyecto con todo este contexto con 13 casas telmes distribuidas en el territorio nacional con más de 3 mil aulas digitales en el país instaladas también en bibliotecas públicas ¿qué es lo que hemos aprendido? algunos de los puntos que hemos aprendido son los siguientes bueno que los dispositivos deben de ser empleados como herramientas educativas no como un fin en sí mismo ese es un eje rector de nuestro trabajo que la mejor tecnología es aquella que permite a los alumnos y docentes crear y organizar sus materiales entonces estamos centrados en la creación de contenidos en habilitar a los usuarios en la creación que la tecnología se integra con mayor rapidez y debería de ser la lógica con la que trabajamos en los escenarios educativos en donde la comunidad en su totalidad accede a los equipos y a la conectividad entonces tenemos que hacer intervenciones holísticas globales en una intervención que hicimos en el 2003 en el centro histórico de la Ciudad de México en esa ocasión se nos olvidó considerar al supervisor escolar obviamente lo aprendimos a partir de nuestra intervención en un programa piloto en la revitalización del centro histórico de la Ciudad de México intervinimos en tres escuelas primarias y tres secundarias y habíamos dejado de lado al supervisor escolar error tenemos que incorporar al supervisor escolar entrábamos como si fueran nuestras casas en las escuelas pero dado que el supervisor era un personaje que entraba y salía de las escuelas no lo habíamos considerado inicialmente tenemos que considerar a toda la cauda de puestos que tienen las diferentes instancias hay que enterarlos involucrarlos para que el proyecto fructifique es necesario que la totalidad de los agentes educativos que participan en los diferentes proyectos estén involucrados y es labor de quienes hacemos el trabajo de promoción por eso destaco esa anécdota que a nosotros fue parte de un aprendizaje entonces necesitamos integrar a la totalidad de los agentes educativos en los proyectos para que sean exitosos no podemos considerar exclusivamente al maestro tenemos que considerar al directivo y a los asistentes a los administrativos en fin otro factor que nos parece clave y central es el acompañamiento educativo todos nuestros proyectos están sustentados en eso en que estamos que es lo que sigue para nosotros la creación de plataformas y ahorita comentaré sobre eso pero el acompañamiento educativo lo damos de diversas maneras cada una de las aulas con las que trabajamos tiene un tutor que se conecta desgraciadamente no tenemos la capacidad para tener un tutor personalizado en físico en cada una de las escuelas con las que trabajamos pero procuramos hacer este acompañamiento en la medida de lo posible por medios electrónicos y por último el software o las aplicaciones que seleccionamos deben ser herramientas que por sí mismas promuevan la creación o sea es una lógica para la selección de contenidos bueno estos son algunos de los aprendizajes obviamente tenemos muchos más aprendizajes estamos hablando de que participamos más de 400 personas con muy diversas actividades y proyectos ¿qué es lo que sigue? en este momento lo que estamos trabajando es fortalecer el acompañamiento educativo fortalecer los contenidos tenemos una serie de cursos talleres que impartimos presencial y virtualmente o en línea o a distancia como quieran denominarlo es decir tenemos un cúmulo de experiencias y de producción en materiales educativos ahora está de moda por ejemplo en las escuelas utilizar lo del agua en la aula invertida bueno pues nosotros estamos dando talleres con respecto a eso bueno entonces estamos trabajando en fortalecer el acompañamiento educativo a través de plataformas en este momento tenemos cinco plataformas que están funcionando en diferentes circunstancias Khan Academy miran ustedes pero esa no es de ustedes sí sí es nuestra porque esa traducción al español está siendo financiada por nosotros es decir por nuestro proyecto luego tenemos el propio portal de capacitate para el empleo académica el propio portal de las casas y de las casas Telbex y del programa de educación que se acerca a más a lo de centros de acceso y el proyecto la plataforma de prepárate que próximamente estará en México que ya fue probada en Colombia es decir tenemos una serie de plataformas con las que estamos trabajando y que pretendemos profundizar en esa lógica para ¿para qué? para fortalecer los contenidos entonces nuestros siguientes pasos además de mantener la experiencia que tenemos en vivo y que pueden visitarnos en los diferentes lugares en donde estamos presentes es trabajar acompañamiento plataformas y contenidos y bueno pues estoy abierto a las preguntas creo que espero que haya cumplido con hacer una síntesis de un proyecto sumamente ambicioso muchas gracias muchas gracias a Julio César yo tuve la oportunidad de asesorar en el año 2005 al presidente de Panamá y se estaba midiendo la competitividad y el problema de la conectividad haciendo esos estudios descubrimos que Estonia era el país del mundo con más alta conectividad y nos fuimos a ver y lo que yo encontré allá fue que la estrategia se basó en abrir centros como los que acaba de explicar Julio César para los adultos mayores me inspiró la foto que presentaste ellos encontraron que los jubilados eran su mayor fuerza para propulsar la conectividad del país y ellos se convirtieron en mentores en educadores en atractores de la comunidad y hoy es un país en donde todo se paga por celular el parquímetro las señoras pagan la peluquería con el celular etcétera y es un país que teniendo una economía muy mala y del mismo tamaño de Panamá tenía un crecimiento muy notable reflexionando sobre este tema yo tuve también la oportunidad de asistir no hace mucho a una presentación del MIT Review es una revista una de las revistas científicas de tecnología catalogadas como la mejor del mundo desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts muy conocido en estos medios por el famoso Media Lab con el doctor Papper y el doctor Negroponte ahí vi por primera vez una presentación del proyecto que dirige Moïse Cherem los especialistas del MIT dijeron esto es de lo mejor que hemos visto en el mundo dejemos que él nos cuente muchísimas gracias bueno pues primero me presento soy Moïse Cherem cofundador de Enova Enova es una empresa social que fundamos hace ocho años con la ambición de hacer que la tecnología genere valor público nuestro énfasis es en la creación de habilidades que la tecnología nos sirva para que la gente pueda aprender habilidades que le sean útiles si eres un niño para la escuela y si eres un adulto para el trabajo entonces si están de acuerdo lo que quiero hacer es compartir en estos ocho años factores clave de éxito que hemos aprendido de forma que si ustedes colaboran con un proyecto de este tipo o les gustaría generar un proyecto nuevo pues ahora sí que puedan aprender algo sobre estas ideas que muchas derivan de análisis muchas derivan de tropiezos a través de la experiencia es como uno va aprendiendo y nuestra labor es ser muy puntuales en poder aprender de qué es lo que hace que un centro de estos sea algo vivo y que no sea el fenómeno que comentabas que después de la inauguración cinco años después nadie se para por ahí nosotros para darles un parámetro todas las semanas registramos a tres mil personas en los centros donde opera nuestra plataforma entonces todas las semanas hay tres mil mexicanos que en vez de ver la televisión o en vez de estar en su casa se acercan a un centro porque quieren aprender algo nuevo entonces si me ayudan por favor con la presentación bueno el primer tema que me gustaría que abordáramos es el del talento algo que es muy fácil en estos centros es decir es que el centro por ejemplo salió mal ubicado porque encontrar espacio siempre es una dificultad entonces a veces puedes decir oye es que está en una zona muy pobre o una zona donde la gente no le interesa y lo que hemos visto consistentemente es de que el factor que más incide en cómo le va a estos centros es el talento es la gente que trabaja ahí y también esto es el comentario más habitual de la gente no tenemos muchos comentarios donde nos digan oye qué buena tecnología usan a pesar que es muy buena tecnología el comentario más consistente es me gusta mucho mi facilitadora Erika entonces esa vinculación entre el facilitador y el alumno es absolutamente clave la otra cuestión que es importante es el proceso por el cual estas personas se integran a un proyecto de este tipo entonces en primer lugar a nivel perfil vemos de que normalmente son educadores en algunos casos también trabajan ingenieros pero la profesión más común es que sean licenciadas en pedagogía cerca de un 80% son mujeres en muchos casos es su primer trabajo entonces tenemos a personas jóvenes que quieren participar en este proyecto que participan en procesos de selección muy rigurosos y que después lo que hacemos es capacitarlos en la parte técnica porque lo que estamos buscando en la entrevista sobre todo es de que si tengan familiaridad con la tecnología pero lo más importante es que tengan buenas habilidades interpersonales para que cuando tengan a un niño o a una abuela que se está atorando tengan la paciencia para saber motivarlos entonces talento es la clave para esto el segundo punto que vimos muy importante es el de relevancia entendida como que la gente comprenda claramente para qué le sirve uno de estos cursos entonces algo que una vez nos pasó cuando empezamos en estos proyectos es que fuimos a visitar un centro en Puebla y veíamos que todo el mundo se metía a la página de una marca de zapatos y haciendo un poco de investigación lo que nos dimos cuenta era que esta marca de zapatos era la única que se había molestado en decirle a la gente de que tenía una página de internet digo ya ya pasaron algunos años pero básicamente la gente asociaba de que internet era para comprar esta marca de zapatos entonces aquí es muy importante que la gente comprenda oye si eres un estudiante pues puedes tener todas estas oportunidades de aprender las cosas en forma diferente de aprender temas que a lo mejor tu escuela todavía no puede ofrecer y en el caso de los adultos creemos que la relevancia la da el trabajo o sea que sea aprendizaje que te ayude a conseguir un mejor trabajo o realmente a cambiar de trabajo o sea creemos que esto que mencionabas de cómo la industria está pidiendo estas competencias es una enorme oportunidad el tercer punto que cada vez nos convencemos más de él es el del aprendizaje mixto esto implica de que el alumno tiene acceso a una plataforma de aprendizaje en línea pero el rol del facilitador parecería que mientras más avanza la tecnología se vuelve menos relevante y lo que observamos es lo contrario realmente nuestro expertise es tratar de determinar qué cosas hace mejor el facilitador que tienen que ver con liderazgo con comunicación con motivar al alumno con poder hacer la pregunta correcta al grupo en el momento adecuado y qué partes son mejores que haga la tecnología por ejemplo la tecnología puede ser muy buena en identificar qué es lo que un alumno en particular no sabe o también puede ser muy buena en que si yo por ejemplo no estaba aprendiendo el módulo 3 lo puedo tomar de diferentes formas lo puedo tomar más lento entonces para la parte individual nos puede ayudar mucho entonces creemos que esa combinación es fundamental les compartiría por ejemplo que se hablaba ahorita de las tasas de graduación como uno de los indicadores más importantes en aprendizaje mixto nuestro objetivo siempre es pasar del 60% aspirando al 70% mientras que en cursos 100% en línea al menos en México hemos observado tasas de graduación del 4% entonces si es muy seductor el pensar oye pues si hago un contenido increíble lo va a ver mucha gente y si lo va a ver mucha gente pero al mismo tiempo vemos que las tasas de terminación no son las que las que desearíamos por eso tan importante el rol del facilitador el quinto punto es la inclusividad y esta la entendemos como bueno perdón me salté rutas de aprendizaje primero rutas de aprendizaje que es lo que es importante aquí que el aprendizaje sea modular o sea que yo tenga dijéramos diferentes módulos que yo puedo ir añadiendo de acuerdo a mis intereses entonces a lo mejor yo soy un usuario avanzado y no requiero el 1 y el 2 pero si el 3 o a lo mejor soy un usuario que quiero tener un uso limitado entonces nada más quiero el módulo 1 y 2 lo que aquí es importante es a la gente hacerle saber muy claramente de acuerdo a su nivel cuál es el punto de inicio que se recomienda y cuál es el punto de salida o sea decir si haces todo bien pues te recomendamos que tomes estos 8 cursos ahora si el tema de inclusividad hay un reto bien interesante en la mezcla de cursos que se ofrecen por un lado vemos el caso de la abuela que a lo mejor nunca ha tocado una computadora vemos también niños que pues tienen un conocimiento muy limitado y luego tenemos en el otro lado del espectro a personas que dominan la computadora y que justo lo que queremos enseñarles es de que la tecnología es mucho más que usar Facebook que la tecnología te puede dar de trabajo te puede dar un trabajo que la tecnología te puede hacer mucho mejor en el trabajo que realizas entonces esto para nosotros lo que ha implicado es generar cursos muy básicos y en nuestra historia es lo que más ha tomado la gente o sea más de 200 mil personas han tomado estos cursos pero ahora nuestro reto es generar una ruta avanzada las primeras cuatro casos de esa ruta fueron desarrollo de aplicaciones JavaScript HTML y CSS y diseño en tercera dimensión con Blender para realmente atender todo el espectro desde la persona que está en cero hasta un joven que lo que le interesa es impulsar su carrera a través de la tecnología sexto punto una operación profesional a lo mejor suena redundante u obvio pero si vemos que una diferencia muy importante tiene que ver en cómo operan estos centros si cuando llegas todas las computadoras estaban descompuestas y nadie te supo atender o si cuando llegas toda la infraestructura estaba como debe de ser te atiende una persona amable te atiende una persona que sabe lo que está haciendo aquí lo que hemos visto es que el enfoque es extremadamente importante y que un reto para las instituciones públicas a lo largo del continente es que tienen muchísimas prioridades entonces creo que cuando mejor funciona es como es el caso de México Conectado que se genera una parte de gobierno que solamente está pensando en estos temas lo que permite es generar expertise y que la ejecución sea mucho mejor que en otros programas análogos que se hicieron en el pasado séptimo punto disponibilidad de la infraestructura la verdad yo creo que hay algo se habla mucho de la teoría de las ventanas rotas algo que afortunadamente nunca nos ha pasado en todos estos años de operación es que un usuario se robe un accesorio como ven que toda la tecnología está perfecta pues nadie la daña nadie raya nada nadie se roba un teclado nadie se roba un mouse entonces yo creo que esto es en parte porque todo está siempre como debe de ser todo está bien y la otra cuestión que es muy importante para las instituciones es tener monitoreo en tiempo real de cómo está esa infraestructura entonces si vamos a mandar equipos a una zona lejana es muy importante poder saber si el centro está encendido si los servidores están bien o sea que toda la tecnología en todo momento esté como debe de estar y si no es el caso tener una atención rápida octavo punto ubicación a ver aquí hay un dilema muy complejo porque por un lado las brechas más fuertes están en las zonas rurales pero en las zonas rurales dijéramos el costo por beneficiario es mucho más alto porque lo que sucede es que tienes un centro similar en costo pero mucha menos gente que lo usa les diría que la contraposición es cuando los centros se ubican en zonas urbanas tienes la ventaja de que entran miles de personas entonces desde el punto de vista público la inversión tiene más sentido aquí lo que vemos es que tienen que realmente atacarse los dos temas por un lado en las zonas urbanas si bien la tasa de adopción de internet es cada vez más alta también vemos que pues no es lo mismo que yo tenga internet en mi teléfono inteligente para un uso muy limitado a que realmente le entre a la tecnología como algo mucho más amplio entonces si hay todavía un argumento para que en las zonas urbanas de bajos recursos tengamos centros de este tipo yo creo que tenemos un reto para saber cómo hacer los centros rurales porque si se necesitan si van a ser más costosos pero creo que tampoco podemos claudicar y decir pues como es costoso no lo vamos a hacer entonces yo creo que hay desde el lado de la gente que operamos los centros nuestras labores oye cómo podemos llevar el costo al mínimo indispensable pero que funcione el centro y pues bueno es un reto noveno punto una cultura de indicadores nosotros realmente lo que procuramos es saber lo que está sucediendo y realmente hay mucho énfasis en cómo mejorar cómo mejorar cuando de repente una tasa de deserción está subiendo entonces aquí la idea es número uno tener la información disponible y realmente tener una organización que se preocupe por ver oye esos indicadores cómo puedo mejorarlos y finalmente una cultura de servicio esto es lo más importante esos centros cuando les va bien no es porque haya inversión en marketing es porque una persona recibió un buen servicio y se lo comunicó a sus familiares se lo comunicó a otras personas entonces además consideremos que entre mayor la pobreza la gente recibe peores servicios te tratan mal en muchos de los servicios que recibes entonces yo creo que aquí esto es fundamental para llenar los centros y también es una oportunidad para que los gobiernos cambien el diálogo con el ciudadano porque en vez de ir a un lugar donde hiciste una cola enorme y pues tuviste a lo mejor un problema burocrático aquí tienes todo lo contrario llegas a un lugar donde te atienden con dignidad te atienden con mucha amabilidad y pues realmente la gente sale muy satisfecha entonces ese es el éxito para que cinco años después un centro siga pujante gracias pues una cosa es estar al borde de la piscina y preguntarle a los que están adentro cómo está el agua pos fría güey espero que hayan retenido muy bien también el decálogo que acaba de dar Moís porque aplica en las escuelas aplica en los centros comunitarios aplica en sus oficinas y en sus trabajos de manera que es una lección aprendida compartida hoy con nosotros gracias Moís por la por el esfuerzo de síntesis y yo quisiera invitar enseguida a nuestra siguiente ponente nos conocimos hoy pero como si nos hubiéramos conocido de antes y tiene a su cargo un tema muy importante porque la cultura digital es algo que y la digitalización en la cultura es algo que no hemos entendido bien no hemos aprendido probablemente México es uno de los países que más ha avanzado en esto yo recuerdo haber tomado hace muchos años los primeros cursos de cómo hacer cine digital ahí en Churubusco con en el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México eran cursos que nadie entendía dice pero cómo se va a acabar el cine o qué es lo que está pasando años después esta ciudad Guadalajara está siendo diseñada como la ciudad creativa digital de América se espera traer talentos de cine animación digital videojuegos y multimedia interactiva a vivir a Guadalajara se van a venir compañías desarrolladoras de juegos de cine digital de animación de todas estas cosas a esta ciudad y se va a crear un eje de talento que exportará las ideas creativas que aquí se generen en asocio con una ciudad parecida que el mismo equipo ayudó a diseñar que es Medellín ciudad innovadora y se está armando otro proyecto en Ecuador déjenme decirles es una idea muy poderosa la cultura digital porque lo que se está planeando es los asesores de estos proyectos asesoraron el desarrollo del media center en Corea que fue un centro dedicado a todas las artes visuales digitales hoy se ha convertido en un enclave el edificio más alto de Corea se instaló allí y todas esas cosas eso a lo mejor pasa aquí en Guadalajara pero el punto es que esos asesores nos dijeron los que generan cultura y los que generan creatividad con sus mentes son los ganadores de la apuesta ya vimos en Corea y todos somos usuarios de teléfonos coreanos de alguna manera ellos producen eso pero lo que va a ir adentro lo podemos producir nosotros y el tratado del libre comercio del pacífico abre las puertas para la exportación de talento mexicano como nunca antes en la historia va a ser aquí no se lo pierdan adelante con tu presentación muchas gracias yo soy un poco hiperactiva así que voy a copiar a mi vecino y me voy a parar mi nombre es Grace Quintanilla yo soy directora del centro de cultura digital soy artista he sido maestra entre muchas otras cosas el centro de cultura digital es un centro muy joven si quieren podemos poner el videito y le bajan al volumen para no hacerlos perder tiempo de que primero vean el video y luego me escuchen gracias para que vayan dándose una idea del ambiente el centro de cultura digital es un centro que depende de Conaculta y de la SEP y está dedicado a explorar la manera en la que estamos produciendo cultura a través y como esta producción se ve afectada a través de la relación que tenemos cotidiana con la tecnología es decir en el momento en el que tenemos aquí un teléfono celular que producimos películas videos animaciones fotografías textos audios y todo lo que producimos todos los días obviamente nuestra producción cultural cambia y se transforma entonces nosotros entendemos cultura digital como un término temporal porque cada vez se va a hacer más cotidiano y más común que ya el término digital ni siquiera va a tener sentido ya no ya no va a estar pegado a la tecnología sino que la tecnología más bien ya es como una especie de prótesis nuestra y lo digital realmente no va a tener mucho sentido en fin les voy les quiero compartir un poco cuál ha sido la experiencia del centro de cultura digital somos un centro de acceso pero más bien de acceso a conocimiento donde toda nuestra vocación es educativa no importa si es a través de maratones jacatones no entendemos lo educativo únicamente como clases o talleres o laboratorios de producción sino todas las actividades que se llevan ahí tienen un fin educativo damos talleres desde inclusión digital desde la apropiación digital a personas mejor el video por favor es que esa es la presentación el videito desde apropiación digital a personas que no saben cómo abrir una cuenta de internet la damos a personas mayores a grupos vulnerables a personas que están a punto de salir de la cárcel y necesitan adquirir estas habilidades para poder buscar trabajo encontrar en el mapa dónde estaba su casa cosas así hasta ya cursos muy especializados para chavos que son muy hábiles en tecnología desde que abrimos nos dimos cuenta de que estábamos llenando un hueco muy importante dentro del mundo de la cultura institucional la gente cree que la cultura es arte es producción artística que tiene una búsqueda estética específica nada más entonces cuando nosotros empezamos a dar talleres para chavos que hacen que son BJs DJs animación que producen videojuegos que hacen twitteratura que hacen literatura para las redes que hacen ensayo multimedia obviamente pues se apropiaron del lugar rapidísimo y hemos tenido un número creciente bastante abrumador de chavos somos lo que se llama un tercer lugar el primer lugar es la casa el segundo lugar es la escuela o el lugar de trabajo y el tercer lugar es el lugar al que van las personas a entretenerse es un café es un museo es una escuela es un centro donde van a aprender cosas así entonces nosotros realmente como tercer lugar somos el primer lugar que la gente como cualquiera de nosotros el primer lugar que la gente busca fuera de sus actividades de responsabilidad tanto en la casa como el trabajo y eso es muy importante para nosotros y es muy importante que tengamos eso claro para aprovechar al máximo todo lo que les podemos dar a los chavos entonces hemos aprendido muchísimo damos talleres de todo tipo y hemos entendido muchas cosas no me voy a no voy a profundizar tenemos dos retos nada más que voy a mencionar de los muchos uno los chavos son productores de cultura digital y no se ven a sí mismos como productores se ven a sí mismos como consumidores una de nuestras principales objetivos es hacer evidente que todo lo que ellos producen tiene un valor económico cultural y social y se tienen que ver a sí mismos precisamente como actores fundamentales la red y la tecnología sin todo lo que ellos producen en contenidos no tendría ningún sentido en México la gente la gente que viene a México no entra a las páginas de las instituciones para saber cómo es México entran a lugares donde hay chavos mexicanos se hacen amigos de mexicanos en las redes sociales estos chavos están proyectando la cultura de México en la red y si no tienen una conciencia de ese poder vamos a estar teniendo chavos que están produciendo contenidos que son imitaciones de otras culturas más predominantes y con un poco más conciencia entonces para nosotros nos tomamos muy en serio ese rol de que ellos vean la importancia y la relevancia que tiene como país que sepan cómo expresar cómo utilizar esos lenguajes que utilizan que si haces música sepas utilizar el lenguaje de la música que si haces texto igual es muy muy importante y la otra es que los chavos tienen yo vengo de una institución pública los chavos son autogestivos aprenden de sus pares no les interesan mucho las instituciones siendo un tercer lugar llegan así como bueno vengo porque tengo que venir porque aquí hay equipo y hay internet abierto y demás y en el momento en el que están ahí pues se dan cuenta de que de que nosotros tratamos de escucharlos y que nosotros aprendemos muchos de ellos para hacer nuestro programa educativo y que el programa educativo está diseñado a partir de lo que ellos nos van pidiendo y de lo que ellos nos van enseñando a nosotros que se necesita no tenemos un plan a un año cada tres meses estamos dando talleres de cosas que ni idea teníamos o sea vamos a dar uno el mes que entra de comentaristas de videojuegos porque descubrimos que hay muchísimos chavos que están en youtube comentando videojuegos y además ganan dinero de eso y además hay héroes ahí que tienen entonces hay maestros que son comentaristas de videojuegos y les están enseñando a los chavos a hacer eso y no tenía yo idea hace dos meses que algo así existía entonces como metodología nosotros sí somos muy abiertos para ver qué es lo que ellos están haciendo y poder ser lo suficientemente flexibles para no hacer un plan de estudios muy cuadrado sino de decir bueno vamos a meter a este taller porque esta es la onda este mes o este año o este semestre si se vuelve obsoleto el año que entra no importa eso es algo que hemos aprendido muchos de nosotros que nacimos en la era predigital pensamos que tenemos que tener programas escritos en piedra programas educativos y metodologías pedagógicas que tienen que ser para siempre y lo que hemos aprendido es que eso no funciona que realmente eso nada más acaba siendo un estorbo para que podamos precisamente mantener a estos chavos y que los números no se queden primero en 300 y luego en 12 sino que vayan creciendo porque estos chavos lo necesitan como muy bien han dicho mis colegas las competencias tecnológicas cada vez se necesitan más pero no solo las tecnológicas hace poquito salió un artículo en el Guardian que decía que están buscando chavos con competencias tecnológicas y creativas ¿por qué creativas? no porque es para que hagan cosas lindas y contenidos lindos sino porque si tienen una educación y un formateo de su mente creativa que se aprende a través de materias artísticas y demás tienen una mente flexible adaptable que actúa rápido ante los cambios que la tecnología nos impone entonces eso es algo que hemos aprendido que la tecnología va a cambiar y que nosotros no podemos pensar en hacer cosas para siempre sino que lo que tenemos que hacer es capacitar a los chavos no en una cosa técnica o en la otra porque esa se vuelve obsoleta muy rápido pero sí en que se puedan volver adaptables y flexibles entonces esos son realmente dos retos muy importantes ¿qué hemos aprendido? hemos aprendido que compartir bueno primero eso que hay que ser abiertos la segunda cosa es que compartir es una acción que es muy fundamental y muy transgresora compartir se ha vuelto el acto que más amenaza a muchos modelos muy tradicionales los chavos comparten música comparten texto comparten cosas y están muchas veces en la rayita de ver qué es piratería qué no está bien está mal genera miedo genera incomodidad van a compartir comparten gratuitamente lo que hacen y están encontrando modelos económicos de monetización muy interesantes con muy poca inversión a la que hay que poner atención a ver cómo a ver qué pasa y también tendríamos que ir viendo y evaluar la manera en la que todas las instituciones culturales editoriales distribuidoras cinematográficas manejan sus derechos de autor porque obviamente la tecnología digital hace que no sean necesarios tantos intermediarios y que se lleven el dinero tantos intermediarios y entonces los chavos puedan realmente monetizar de forma más directa su producción cultural yo hago música yo te la puedo vender directamente a ti no necesito pedirle a tal distribuidora que por favor y no sé ya no los chavos dicen yo lo voy a hacer y lo hago no hay de otra y los tenemos que educar para eso y nos tienen que educar también ellos de cómo lo están haciendo otra cosa que hemos aprendido es que precisamente la idea de autoría es muy diferente antes los chavos veían este es un artista es un virtuoso todavía mucha gente ve los contenidos en la red como algo abierto la mayor parte de los contenidos más interesantes los de robótica que nos presentan y todo son de código abierto que otras personas modifican igual la música igual la pintura igual el cine que otras personas modifican y que se convierten en ese momento en coautores entonces no hay un solo autor y las piezas no son fijas los contenidos no son fijos no es un paquete cerrado como lo pensamos en televisión que subes un video con principio y fin y ahí está el contenido los contenidos son abiertos y eso nos ha hecho entender que nosotros como institución cultural no llevamos cultura al otro no tenemos nosotros que cultivar a la gente para que vea esta bella obra maestra sino que se den cuenta de que hacemos cultura con el otro que las instituciones estamos haciendo realmente cultura con ellos y que no que no se trata ya no aplica en este momento en el mundo digital esta dinámica de yo vengo a ser cultivado a que tú me digas sino yo vengo a ser contigo a ver contigo a ser cultura que va a ser la que se va a mostrar como la cultura mexicana pero tenemos que ser muy activos para que toda esa riqueza de nuestra cultura sí se vea proyectada ahí no tener miedo a lo efímero es la otra que ya lo comenté apoyar en todas las maneras posibles a que moneticen aquello que ellos producen y que se adopten la tecnología de manera crítica y creativa si no les enseñamos a adoptar la tecnología de manera crítica entonces vamos a estar realmente nada más educando consumidores de tecnología y eso es peor que la conquista o la colonia porque todo lo digital se multiplica realmente entonces pues ahí también como educadores y gente que trabajamos con los niños tener una visión crítica es importante no tecnofóbica no hay que meterles miedo pero sí crítica que sepan que cuando meten su información tiene un valor económico que hay compañías que están haciendo dinero con eso que si lo saben está bien que bueno pero entonces que van a hacer también para ellos poder sacar un provecho de eso y por último lo que he aprendido que también lo mencionó Sophie es que la verdadera alfabetización digital es la programación o sea si los chavos estamos ya con esta prótesis está modificando la manera en la que actuamos está modificando nuestro cuerpo nuestras posturas en el cuerpo la manera en la que pensamos en la que nos relacionamos si nosotros no le enseñamos a los chavos a entender el ABC de estos aparatos entonces estos aparatos si nos van a o sea pueden llegar a controlarnos o quienes son dueños de estos aparatos entonces realmente la programación es la verdadera alfabetización digital gracias 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 Grace hace exactamente una hora iniciamos el panel pura sustancia todas las presentaciones en una hora no merecen un aplauso nuestros panelistas claro miren ustedes terminó Grace hablando del tema de programación empezó Sofía también en su presentación mencionándolo como uno de los temas que atienden con robótica y programación en los centros de México conectado no es una casualidad eso yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en el año 82 con la primera creación de centros junto con el doctor Papper y el doctor Negro Ponte del MIT que ya he mencionado varias veces en cómo trabajar los lenguajes de programación con niños pequeños la apuesta no era enseñarles un nuevo lenguaje o enseñarles a manejar las computadoras la apuesta era desarrollar en los infantes pensamiento algorítmico que era algo que veíamos que era una forma nueva de enfrentar y resolver problemas bueno 30 años después se encuentra que en la sociedad la mayor parte de cosas que pasan en las empresas que se están resolviendo en los gobiernos etcétera requieren pensamiento algorítmico y sólo aquellos que desarrollaron pensamiento algorítmico y heurística que es otra forma de la programación son los que pueden ser exitosos en el nuevo ecosistema que las tecnologías digitales han creado para que todos nosotros desempeñemos nuestra vida de manera que a mí me da risa cuando hablan de las habilidades del siglo XXI y todas esas cosas y se habla de programación digo es un kit de supervivencia para los jóvenes hoy eso hay que desarrollarlo de manera que los de aquí que son educadores más vale que se apliquen a entender y desarrollar estos temas en sus escuelas no corran el riesgo de que frente a ustedes los alumnos mirándolos a los ojos vean que no aprendieron en la escuela las habilidades de su supervivencia en los años que vienen también para los que tienen responsabilidad por atender centros comunitarios nosotros en el ILSE aprovecho para comentar estamos desarrollando junto con el doctor Alejandro Piscitelli muy conocido por los temas de educación disruptiva y las nuevas filosofías un laboratorio que se entenderá como un espacio maker y que va a desarrollar algunas de estas actividades también de programación y robótica para los niños y que vamos a tratar de establecer alguna cooperación con estos proyectos para poder promover esto que para mí es una de las habilidades vitales de los próximos años y así como les dije que tomaran nota de algunos de los puntos uno no puede venir impunemente a una presentación de estas recibir toda la sustancia y no llevar tarea para la casa así que algo de lo que dijo Grace tiene mucho que ver con el entendimiento de esa cultura digital déjenme mencionar que tenemos ahora la oportunidad de presenciar la convergencia como nunca antes había ocurrido frente a nuestros ojos de la mayor parte de las tecnologías digitales hace unos días pusieron frente a mí y un equipo de personas como este grupo una fotografía de un automóvil BMW rojo y una impresión de una animación digital y nos pidieron a todos que dijéramos cuál es la foto real y cuál fue hecho en computadora consistentemente todos los del grupo escogimos la animación digital como si fuera la real que viene cine con animación digital con unos atributos que nunca habíamos visto con una interactividad parecida a los videojuegos va a cambiar radicalmente todo eso cómo podemos esperar que los libros de texto sigan siendo los mismos cuando los niños van a estar viendo cine digital interactivo con animaciones y toda clase de cosas con una interactividad entre el usuario y el contenido mucho de la cultura digital va en ese camino y Grace dijo algo que quisiera resaltar no son cerebros escindidos la educación ha venido arrinconando el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de las artes para generar un pensamiento flexible como lo dijo ella y vamos a ser responsables de una civilización que tendrá mentes muy inflexibles la tecnología nos está dando esa oportunidad yo tengo un par de preguntas rápidas para cerrar nuestro 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 panel la primera es para todos los panelistas una respuesta contundente rápida de un minuto ¿qué creen ustedes que podemos hacer para mejorar la cooperación entre las instituciones que están desarrollando este tipo de proyectos y cómo podemos hacerla más expansiva para todo el país? vamos a arrancar por el orden en que estamos sentados ¿vale? la colaboración sin lugar a dudas es un reto creo que pueden salir cosas extremadamente ricas de la colaboración lo que yo veo fundamental es que haya apertura y roles claros entonces que haya apertura a colaborar entre sector privado público social académico y a partir de ello pues que cada quien tenga sus responsabilidades claras para que la colaboración sea armónica entonces si logras esas dos cosas creo que los proyectos pueden salir bastante bien si retomo lo que dice Moís de tener a las a las cuatro partes a las cuatro hélices en estos proyectos sin embargo creo que las alianzas también tienen que ser estratégicas y bien pensadas si bien por ejemplo para un privado el aliarse con el gobierno puede ser bueno hasta alguna medida quizá el alcance no lo tendría sin embargo lo puede sujetar a tener menor facilidad de ejecución de acuerdo a sus modelos en el sentido contrario también creo que es muy complicado las iniciativas de gobierno muchas veces suman a la industria y el tener que depender de un solo fondeador o de una sola alianza vuelve a los proyectos también muy vulnerables entonces ser muy cuidadosos con la selección gracias a Moini y a Sofía y Grace yo creo que aprender a establecer relaciones de correspondencia o sea la correspondencia suena como algo muy fácil pero es muy difícil es decir ok yo como institución del gobierno tengo la obligación de atender a una comunidad y tú como institución privada tienes la responsabilidad de sobrevivir para que la economía se mantenga estable y muchas veces es muy difícil encontrar las formas de correspondencia de decir yo te correspondo a ti para que tú cumplas con tu labor y tú correspondes también a mí en el caso de las ONGs y de las organizaciones de la sociedad civil es muchísimo más fácil trabajar con ellas aunque como gobierno también es difícil porque ideológicamente muchas veces hay desencuentros o roces y demás pero yo creo que la gente que no participa en esto puede ayudar muchísimo también dándose cuenta de que esto es difícil y no siendo muy críticos también si de repente gobierno y la industria privada se juntan para hacer un programa social y que se vea como algo sospechoso porque si ya demasiado difícil hacerlo desde gobierno si luego tienes la presión de que cómo está haciendo algo por ejemplo nosotros tenemos misiones muy bonitas pero si tú dices gobierno y Slim quien está atrás es Slim quien está atrás es el gobierno la gente se pone mal y yo creo que todas esas cosas hay que hablarlas yo sé que es embarazoso que lo diga aquí que yo no debería decirlo a lo mejor como funcionaria pública pero es así entonces yo creo que todos establecer saber cuándo tener sospechas y cuándo mejor la sospecha guardarla hasta que se pruebe qué onda bueno yo simplemente voy a comentar lo que hacemos cotidianamente nosotros tenemos con la mayoría de los gobiernos estatales tenemos un vínculo estrecho de colaboración de otra manera no hubiéramos podido entrar a las instituciones escolares ni a las bibliotecas públicas incluso con municipios del país no con todos pero sí con una amplia mayoría en segundo lugar trabajamos con la academia desde los proyectos del nivel superior que nos inspiran para vincular proyectos relevantes hasta una actividad pionera para nosotros que fue nuestro vínculo con el Media Lab del MIT desde el 2000 entonces trabajamos también con la academia y trabajamos con las asociaciones civiles en la misma lógica que lo hace el Centro de Cultura Digital Actual tenemos espacios que esto sucede cotidianamente y todos los espacios que tenemos son abiertos abiertos a qué abiertos a una interacción con los individuos en fin entonces tenemos digamos cuatro niveles para decirlo rápidamente de interacción con los gobiernos y municipios estatales con la academia con asociaciones civiles públicas y privadas o sea de diferente signo y características y con individuos en específico y quizás un elemento es que sean es necesario que los proyectos que estamos presentando se conozcan a nosotros no sucede que luego nos dicen y ese proyecto bueno no lo conocían bueno pero existe y está funcionando pues con eso muchas gracias Julio César a todos los panelistas yo creo que tenía una pregunta adicional pero aunque nosotros tuvimos que empezar más tarde vamos a contribuir al orden del evento cerrando a tiempo de manera que solamente la dejo para que ustedes la piensen también porque no solamente de aquí salen las respuestas qué factores son críticos para ofrecer servicio de calidad que atraiga y retenga a la población a la que sirven y que promueva la inclusión eso aplica a las escuelas aplica a los centros comunitarios aplica a sus propios hogares cómo atraer retener y servir mejor a quienes apoyamos desde la población en el desarrollo de estas iniciativas solamente quisiera mencionar ya para cerrar que como lo dije al comienzo proyectos como estos que fueron explicados ante ustedes son la llave de la puerta para la democracia del siglo XXI es una democracia distinta es una democracia participativa es una democracia que se expresa a través de la conectividad y de estos nuevos medios ahora son dispositivos móviles van a cambiar pronto pero vamos a tener unas oportunidades diferentes cada uno de nosotros frente a su celular pudiera ser hace unos años yo hacía la pregunta de cuántos tienen un teléfono celular y eran poquitos hoy lo que tengo que preguntar es cuántos modelos llevas en el último año de tu celular cada uno de ustedes frente a su celular tiene que pensar dos cosas la primera es una herramienta poderosísima que estamos utilizando muy mal no la estamos usando para uno de ustedes ya lo mencionó no la estamos desarrollando usando para desarrollar habilidades ni un nuevo trabajo ni posibilidades de generar mejores ingresos y otras cosas y lo segundo hay que preguntarse a quién puedo ayudar para que no se quede del otro lado de la brecha digital todos nosotros somos responsables de un nuevo tipo de pobreza que aparecerá cuando empezamos a dejar personas que conocemos y que no tienen acceso a estas nuevas cosas tenemos que hacer un esfuerzo personal con la tía con el abuelo con los niños de la empleada con quien ustedes quieran los maestros en eso tienen una labor súper importante yo podría decir que no se puede ejercer responsablemente el magisterio en el siglo XXI sin pasar por las nuevas tecnologías pero ahora tenemos que añadir un nuevo elemento que es el que le dio forma a este panel inclusión hay que incluir a los demás si se quedan excluidos serán más pobres y será nuestra culpa ya no podremos decir que es el como decíamos en la época en que yo salía a marchar en el 68 en Colombia que es el imperialismo yanqui no espérense eran responsabilidades nuestras también que no atendimos que no supimos manejar yo dejo un mensaje así para todos ustedes con mucho gusto en el instituto latinoamericano de la comunicación educativa los esperamos y sigan en esta en esta línea de este de esta serie de panel que tienen que ver con una estrategia fundamental para México inclusión digital una estrategia que viene desde la presidencia de la república que implica todas las secretarías la de comunicaciones y transporte la de educación la de energía la de economía y finanzas el país entero tiene que abrazar esto en serio entonces yo les deseo a ustedes una feliz permanencia en este que es un gratísimo encuentro de expertos internacionales y de todo el país y seguiremos viéndonos pronto en más de estos paneles que espero contribuyan a la formación de su propio criterio sobre estos temas a los queridos colegas un gran abrazo y muchas felicitaciones por el trabajo que desarrollan hacen patria todos los días ustedes cuando se levantan a trabajar muchas gracias gracias Gracias.